Con la información, autoridades del Ministerio de Educación actualizarán listado de establecimientos disponibles para ser utilizados por el Tribunal Supremo Electoral como centros de votación. Tras actualizar la lista de establecimientos remozados por el Ministerio de Educación, la titular de la cartera, Claudia Ruiz, señaló que se suman un poco más de mil establecimientos que podrán ser utilizados por el Tribunal Supremo Electoral para centros de votación, por lo que estarán en una reunión para poner a disposición los recursos. Sí, nosotros hemos solicitado ya una audiencia con la señora Presidente del Tribunal Supremo Electoral para poderle entregar una base de datos actualizada, porque ya le habíamos entregado una el año pasado cuando ellos lo requirieron, pero obviamente ahora tenemos más remozamientos, ¿verdad? Solo el año pasado trabajamos más de mil remozamientos. Tenemos un acumulado de más de cinco mil centros remozados. Acabamos de asignar a 700 escuelas de padres de familia más remozamientos. Entonces, a la fecha, al momento que sean las elecciones, nosotros vamos a tener ya en proceso de ejecución mil centros educativos y un promedio de 10 mil remozados. Entonces, queremos entregar toda esta infraestructura que está habilitada para que el Tribunal Supremo Electoral pueda tomarla en cuenta, si en dado caso tiene necesidad de ampliar más centros a la base de datos que hoy ya tienen. Entonces, nosotros hemos tomado como referencia la base de datos del 2019 y los demás centros educativos que vamos a poner a su disposición. El listado con el que actualmente tiene para planificación el Tribunal Supremo Electoral es del 2019, por lo que autoridades esperan audiencia para presentar la actualización de las escuelas disponibles.